El Monte Sant'Angelo es un valioso patrimonio cultural italiano. Descubrí un restaurante en un antiguo sótano que incluía una tumba secreta. También pude ver el cariño y pasión con que la gente trabaja las artesanías, la música, la agricultura, el desarrollo de vinos y derivados del olivo. Pero lo que más despertó mi curiosidad en el Monte Sant'Angelo fue la increíble iglesia de los exorcismos. Independientemente de tu fe, de tu religión o de la veracidad de estos eventos, los exorcismos existen. Familias y sacerdotes han sido acusados de negligencia por recurrir a estas prácticas, mientras que en otros casos han significado la salvación de sus víctimas. Aunque muchas veces negado por la iglesia, existen manuales que indican cómo proceder a la expulsión de entidades malignas del cuerpo del poseso. Acomo. Acomo. Segui las de las conguerlas de los exorcismos. ¿Dónde sufrí? Acomo. 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 ¡Gracias por ver el video! El santuario de San Miguel es un lugar milenario estrechamente ligado en la actualidad a los exorcismos, pero también un lugar al que se le rinde culto desde varias generaciones. Este sitio ha llegado a convertirse en uno de los lugares más populares de peregrinación de la cristiandad debido a que se hablaba mucho de la aparición del arcángel Miguel en la cripta que está en el actual subsuelo. Lo que se ve desde afuera es solo el reconstruido santuario, la parte más moderna. Un lugar mezcla entre castillo y fortaleza cristiana, con decoraciones valiosísimas y actualmente reconocido como patrimonio por la UNESCO. Está terminantemente prohibido filmar y fotografiar para cualquier visitante. Lo que vas a ver fue filmado con autorización especial. Hoy en día este lugar es uno de los siete centros de poder de los longombardos, lugares que guardan profundas manifestaciones de su antigua cultura. En este lugar corría una especie de aguas subterráneas en donde se presumía que tenían la función, hasta el 1400, de curar, de limpiar el alma, de recargar, digamos, esa energía divina. Y hasta el día de hoy vienen exorcistas, digamos, a este santuario, a esta cripta de San Miguel Ángel a recargarse, ya que los exorcismos según cuentan solo pueden ser combatidos con la oración, con la energía divina. Este es un lugar de limpieza sagrada, es así como se le considera a esta antigua cripta. Visitar esta cueva significa literalmente que cualquier pecado cometido por un hombre se limpia y perdona al ingresar a esta ruta a orar. Pero no solo eso, a este lugar vienen muchos exorcistas de todo el mundo. Es un lugar al que vienen a recargarse de energías, a purificarse, a prepararse previamente para enfrentar el mal. En la religión cristiana, San Miguel es el opositor directo de Satanás, salvador de almas, príncipe de la milicia celestial. Aramaico, Sumero, Asilo, lengua que uno no ha estudiado, metamorfosis, faciale, la voz que cambia, la fuerza, una persona como tú, cuatro hombres como yo no llegamos a tenerla. No, 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 no. Todos estos espacios fueron todos los llevados aquí después. Aquí encontramos centinaia de huesos humanos. Entonces, esto prácticamente era de estos pueblos. Y en mi caso, en la religión libre, la religión de la monoteca es como el mensaje de estos pueblos. Unico, unico, no hay otro. Solo un ejemplo en el mundo. Entonces, estas inscripciones recuerdan a Pietro y a Paolo, Petrus y a Paulus. Entonces, estamos en frente al VI século d.C. En el VI século d.C. En el periodo bizantino. Entonces, este es el primer ingreso. Lo que vas a ver a continuación, es la piedra original de la aparición de San Miguel. Actualmente, nadie puede ingresar a esta zona, recientemente descubierta y restaurada. Actualmente, nadie puede ingresar a esta zona. Entonces, agua. Vaya. Acuas. 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 Calcario. Calcario. Israel. Jerusalén. Siria. Paleóritico. Paleóritico. Order. Solgente. La iglesia. La iglesia. El baile. Esta es la origen de la iglesia de todas las iglesias. La iglesia. El baile. Como la basilica en Roma. La piedra tocó el puro y luego se fue a la cava. Esto sucedió desde el V seco d.C. hasta el XII seco. Esto sucedió desde el V seco después de Cristo hasta el XII seco. Después de San Francisco, se fue a la cava. Ah, entonces después de San Francisco se fue, todo esto se fue a la cava. Y luego se fue a la cava. Y ahora está a vos, personalmente, a hacer conocerte este pueblo. Yo les deseo que Michele con la suena luz vi illumine. Con la suena espada vi defenda. Y con la suena ala vi protegga. Porque hace un trabajo muy peligroso. Dejo a tu libre albedrío creer o no en los sucesos y resultados. Pero si visitas el monte Sant'Angelo, no puedes dejar de visitar este histórico y fascinante lugar. Música Gracias.